La solidaridad, el compromiso, la transparencia, la dedicación, son los pilares fundamentales que esta empresa de origen cooperativo lleva adelante sus objetivos de brindar la asistencia a muchísimas familias que valoran y mucho nada menos que la asistencia y el respaldo para su salud. Algo muy preciado en la vida de todos nosotros. Por supuesto, todo esto lo compartimos con muchos mensajes, muchos de ellos muy emotivos también. Y en particular tuvo su oportunidad el Intendente de la Ciudad de Sunchales, el amigo Ezequiel Bolet. ¿Qué emoción debe ser para la madre cooperativa ver cómo crecen sus hijos? Porque hay muchos hijos y esta, la Asociación Mutual Sancor, es uno de los hijos directos. Y debe ser una emoción muy grande para ver, porque para los padres es una emoción ver crecer a los hijos. Y también es una emoción para quien le toca, como en este caso a mí, estar al frente de una comunidad que es capaz de generar este tipo de empresas. No es muy común ver comunidades tan pequeñas como estas que generen empresas como Mutual Sancor. Y no es común porque en Argentina siempre es más fácil echarle la culpa a otros de los problemas que tenemos. En Argentina siempre se hizo campaña en contra de, y no mostrando las habilidades que tenemos. En Argentina siempre hemos buscado excusas y no hemos planteado soluciones. Pero acá tenemos empresas, empresas que ponen su eje en la responsabilidad social, empresas que ponen su foco en el beneficio común y que han logrado con planificación, que han logrado con objetivos, pero que han logrado con mucho empeño, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo personal y con un amor propio muy grande, ser grandes entre los grandes. Y creo que Sancor Salud ya es un grande entre los grandes, como lo son su madre cooperativa y como son todas las otras empresas que surgieron desde esa gran cooperativa láctea que es Sancor. Ojalá que todos podamos entender este mensaje que hoy nos da Sancor Salud. Y el mensaje es, si se planifica un plan estratégico que muy bien lo han planteado desde la gerencia. Si se pone esfuerzo, no importa que las crisis nos golpeen. Argentina pasó por muchas crisis en estos últimos 40 años, pero la empresa siguió creciendo porque el objetivo era claro, porque el plan era claro. Y si los argentinos entendemos este mensaje de Sancor Salud, podemos llegar a ser un gran país, porque tenemos todo. Tenemos la gente, el conocimiento, las capacidades y la voluntad para ser un gran país. Si nosotros pudimos, desde una pequeña localidad como Sunchales, ¿por qué no vamos a poder entre todos? Feliz cumpleaños, Sancor Salud. Felicidades a todos. Y vamos a brindar por otros 40, 50 o 100 años más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.